Apretaditos, apretaditos Como dos locos, así juntitos Apretaditos Te robo un beso y me hago un selfie en tus ojitos Cris para atrás Magenta Sensual Apretaditos, apretaditos Como dos locos, así juntitos Apretaditos Te robo un beso y me hago un selfie en tus ojitos Bonito Apretaditos, apretaditos Como dos locos, así juntitos Baila nuna, báyate en la playa Baby, I can't believe it Baby La forma en que te quiero es pecado Te juro que como a ti no he amado Eres tesoro y miel La noche bajo un cielo estrellado Te amo Cuando mi boca prueba tus labios Mi cuerpo entero grita Te amo Me haces enloquecer Mi pan Me hace más apretado Atraviesa Apretaditos, apretaditos Como dos locos, así juntitos Te robo un beso y me hago un selfie en tus ojitos Bonito Apretaditos, apretaditos Como dos locos, así juntitos Baila nuna, báyate en la playa Baby, I can't believe it Para mí es lotería despertar a tu lado Baby, en tus curvas me tienen sosegado Ay, hombre Para mí estar en la gloria es dormir a tu lado Para mí es lotería despertar a tu lado Baby, en tus curvas me tienen sosegado Ay, hombre Para mí estar en la gloria es dormir a tu lado Apretaditos, apretaditos Como dos locos, así juntitos Apretaditos Te robo un beso y me hago un selfie en tus ojitos Bonito Apretaditos, apretaditos Como dos locos, así juntitos Baila nuna, báyate en la playa Baby, I can't believe it Baby, I can't believe it Baby, I can't believe it Apretaditos Apretaditos Aco más blanco Aco más blanco Aco más blacito Apretadito Apretaditos Estoy yo apretadito Apretaditos Apretaditos Apretaditos